ok señores bienvenidos a esta simulación vamos a empezar este franchise mode en canal 49 vamos a intentar pues ver qué pasa creé a un personaje lo más lo más lo más parecido a nuestro nuevo callback llamado truy lance y voy a estar ahorita voy a estar buscando una mascota porque no hay como unos búfalos entonces creo que lo más parecido a los búfalos son unos toros no y aparte yo a los toros les voy por los toros de chica agua entonces vamos a vamos a seguir en el viaje esta es la historia que voy a jugar al pablo damus y vamos a hacer la historia de de truy lance vamos a intentar emular la historia de truy lance a suponer qué es lo que va a pasar vamos a irnos un poquito más para atrás no algún algún momento en el futuro no aquí está truy lance llegando a nordakota state su preparatoria no su etapa de la prepa ahí está está llegando está llegando a las instalaciones de de su prepa creo yo que es como la prepa no sé si esto ya va a ser la universidad la verdad es que este desconozco que de qué va a tratar esto pero lo estoy empezando a jugar y vamos a intentar crear toda esta historia que viene el madden que yo creo que va a estar bien entretenida no está como como conociendo las instalaciones no hay como que la está guiando no sé si la directora de la directora del colegio y como unos alumnos y se están tomando y la foto con el señor truy lance y bueno ahí viene es lo más parecido que pude hacer con las características que que nos da madden entonces este pues ustedes imagínense que es lance ahí está saludándolo dice que es su primera clase dice que los lunes bla 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 se llama Kali es la productora de como los programas supongo que le van a hacer como una entrevista y lo voy a llevar a su lugar se tiene que sentar ahí y bueno supongo que están preparando como todo el todo el set todo el set ahí está Dax que supuestamente es su asistente y pues bueno van a checar los niveles de audio ya perdonarán si se meten algunos sonidos también porque estoy grabando completamente en vivo aquí estoy probando las voces a ver con cuál voz me voy a quedar pues esas están muy parecidas esa creo que esa está mejor me gustó la 3 me gusta esa vamos a dejarles a voz vamos a dejarles a voz dice que suena bien y ahí viene Reggie que es el que lo va a entrevistar supongo yo pensé que era Reggie Bush pero no es otro Reggie digamos se parece por ahí alguna analista de la NFL se ven muy bien se están chuleando los dos solamente le va a hacer parte de esta pregunta de su vida que no se preocupe se le iba a caer el grogan buenos reflejos le dice que tiene pues ahí está ya tenemos un un trailanz ahí chavillo con con este con buenos reflejos es su primer día como estudiante es su primer día como estudiante bueno pues ahí está es la primera parte lo entrevistaron llegó como a la prepa no sé si la universidad no sé si eso es el futuro nos va a regresar la historia la verdad es que no sé qué vaya a pasar pero bueno ahí está la cosa de repente se pueden escuchar perros ladrando todos se pueden escuchar autos que pasan por fuera de mi casa este saben no estos sonidos de colonias populares no se espanten jajaja hasta la tarea de editar ahí está como Red Coach le entrega su casco a ver qué puede hacer dice que el fútbol es como la música una vez que le empiezas a tocar ya nada por parar ahí viene Tommy supongo yo que es el coreback del equipo ya le trajo competencia muy hostil como que Thomas va a estar en la banca le dijo entonces ya empezó mala relación vamos a empezar a entrenar no creo que es como nuestra prueba para que nos vea el coach que podemos hacer aquí básicamente básicamente tenemos que hacer como nada más la visión de lecturas vamos a apretar L2 para poder hacer nuestras lecturas ahí está está ya primera prueba pasada viene la segunda tenemos que tirar un pase largo ¿no? como muy preciso vamos a ver qué tal vamos a tirar nos quieren medir la potencia del varazo vamos a ver qué show aquí vámonos bombota 60 y tantas yarditas qué vole con eso venga aquí tenemos que tirar un pase tirar detrás de los linebackers y atrás y delante de los safety vamos a ver ahí creo que no creo que lo tiré otra vez tenemos que tirar justo detrás de los backers o sea que hay que darle como el toquecito en el corte ahí atrás de los backers y delante ahí está ahí está ahí está ahora pues básicamente un trallazo tenemos que tirar rápido tres pasos atrás y pum un dos tres vamos ahí está ahí está trallazo ahora tenemos que hacer como una finta de pase y luego tirar el pase para engañar a los defensivos se hace con doble círculo para los que quieren aprender hay uno dos el círculo muy rápido la primera vez y luego lo volvemos a presionar para que tire el pase ahí está vamos a tirar a la esquina con el L indicándose a la esquina que vamos a tirar ahí está ahí está aquí tenemos que tirar apretar el el L el L1 y el círculo para que el L1 y el círculo para que salga bombeadito ahí está perfecto ahora tenemos que apretar el L2 y otra vez el círculo pero para que tire hacia abajo prendanse todos todos los que quieran aprender a jugar Madden porque eso cuenta cuando juegas ahí está así tenemos que salir salir de la presión hacia cualquiera de los cuadros que están ahí y salimos corriendo ahí está ahora lanzar el balón hacia donde sea tenemos que salir de la bolsa y en una de estas zonas tirar el pase hacia afuera corremos corremos ahí está afuera ¿qué? sí ¿no? ¿o cómo? ¿ah no? ¿otra vez? sí lo tiré dentro de la zona ¿no? a ver vamos a ver otra vez engaño vamos para el otro lado tíralo ahí está ahí estuvo ¿por qué no me lo ¿por qué no me lo reconoce? a ver me voy a quedar quieto en el área esta y de ahí lo tiro hacia afuera y ahí nos paramos y vamos ahí está ahí está eso era ese era le ve potencial dice vamos a ver qué hace en las prácticas que suena bien buena práctica lo felicita bien ahí va el señor Lance uy ahí viene Tommy lo felicita bienvenido al equipo hostilidad hostilidad total si seamos realistas este es mi equipo toma la barbón o sea que hay que competir contra Tommy por el lugar cámara venga está bueno está bueno ya empezó la hostilidad en el equipo no sé si han jugado fútbol americano alguna vez pero cuando llegaban de novatos a un equipo sí siempre había cierta hostilidad de los veteranos a los que les quería uno bajar la chamba están llegando ya al casillero venga no lo quiere a ver acá a ver acá no tampoco qué gachos que se quite de ahí ahí está en la esquina creo que tienes seratón ¿qué hace aquí el capitán? el capitán estoy aquí por un poco tranquilo me gusta mi cabeza cerrada antes de un juego pero no puedo realmente hacerlo si chicos como tú me molestan me molestan lo que diga lo molestan ya se disculpó está estresado dice me molestan me molestan me molestan me molestan pueden desaparecer así rápidamente como vienen además si no estoy en mi juego en todos los momentos puedo casi besarlo todo adiós no 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 tiene pensado su camino en el colegial quiere llegar a la NFL los pueden llamar unos fraudes para ver no debería ser un problema dice 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 es como la prensa de la de la de la de la prepa porque están en la prepa y aquí viene hola Reggie Tommy Matthews la leyenda algunas preguntas para el periódico le voy a dar una exclusiva dice vas a amar a estudios estaba en la cafetera siempre toca como un chocolate tomo chocolate en el ranch un vanilla shake en lugar de chocolate fue vainilla esa fue su noticia esa fue su jajaja que mamuca que le de otra noticia algo chido le dice que se llama tommy matthews que tommy matthews va a notar cuatro touchdowns para la victoria pero pues no como que y ahora le me estoy ofreciendo nos está ofreciendo ah dice que es el coreback el nuevo coreback suplente jajaja le dio su avionazo jajaja que manchado ya se regresó a ver necesita algo que reportar no estaría mal para los fans hablar de las nuevas caras pregúntame lo que quieras primera pregunta ¿qué tipo de coreback es el que más puedes emular? ah son opciones sí Patrick Mahomes que le gusta tirar a lajos sí es que yo siento que Lance tiene un poquito de esos cuatro que aparecieron tiene como el estilo de de Lance como es eso es que como como descubrir su personalidad en el huddle y le puse que jugador de equipo eso hay que reportar chido hay que contestar bien la prensa es importante bien todos buenas respuestas buenas respuestas me rifé hay que ir llevando bien nuestra carrera y se en mi tiempo van abajo 013 no tienes bien es que no estás jugando con el corazón no estás jugando con el corazón no estás jugando todo lo que tengo en esto este juego es mi vida si tienes tanto corazón lo pruebe porque no estás jugando nada ahí le dice que que ha puesto todo afuera pero que lo pruebe órale se siente más se está sintiendo mal tranquilo tranquilo algo tiene algo tiene no es mi corazón no es mi corazón yo nací con un defecto congenital el corazón Tommy tiene problemas en el corazón señores eso significa que mi corazón no puse la sangre en mi cuerpo correctamente no bombea bien sangre en su corazón Tommy estoy desculpado no tenía idea ahí está ahí está necesita una cirugía si necesita ya tuvo una cirugía pero le digo lo peor que necesita otra y le dice Lance que se tiene que atender su carrera de fútbol está en un juego que no le diga a nadie eso es serio no te puedes te puedes forzar así más tiempo convencerlos entonces ayuda no sé vamos a estar con él vamos a apoyarlo le dijo que sí que lo va a ayudar pero si se siente mal le va a tener que ser sí pero no no lo tomó bien Tommy la cañón no está malo del corazón y quiere seguir jugando se puede quebrar ahí pero bueno el Lance le dijo que no va a decir nada solo que lo vea muy mal recuerden que vamos 3-0 abajo yo creo que aquí algo va a pasar yo creo que van a meter a Lance en algún momento se está poniendo interesante esta historia entonces resumen Lance llegó al equipo pues nuevo está de coreback suplente le dice en QB2 este Matthews está malo del corazón están perdiendo este juego van 13 puntos abajo y está algo va a pasar algo va a pasar vamos a ver ahí está Tommy Matthews no está jugando bien y empieza el cuarto cuarto abajo sigue igual el marcador 13-0 abajo 13-0 abajo señores chino sácatelas lo va a presentar dice ¿por qué? después de todo lo que ha dado es por ti por el equipo siéntate sácatelas estoy bien dicen yo puedo hacerlo dice Tommy Matthews pero ya se empezó a marear otra vez no aguas aguas sás luego hablaremos de esto en privado pero lo va a sentar si se siente mal sácatelas ahí viene Lance ¿qué le dijiste? chín sá le está diciendo yo creo que piensa que fue de chismoso Lance no sé si habrá ido de chismoso ah le puse el número 3 porque porque el 5 no me dejó de escogerlo la máquina no estaba disponible pero el 3 es el que está montada en el college creo dice sí aceptar el reto y hay que aceptarlo venga venga dice que tuvo dos semanas completitas para captar todo está listo vamos a ver tu atleticismo se le olvida algo el casco algo se le olvidaba vamos a ver dice que lo tiene venga si puedes tú puedes venga híjole vamos a tener que salvar el juego supongo yo eso se va a tratar esto y vamos a recibir ahora le vamos a jugar vamos a ver qué tal estamos contra los no sé qué venga aquí viene el regreso de patada viene de aquí viene a salir a la 20 se va a la 20 a la 22 los bolts estamos en la 20 ah no la 27 desde ahí va a empezar el drive venga venga señores ahí está Troy Lance en la preparatoria tiene que intentar regresar en este juego vamos a ver qué podemos hacer con este play call porque no conozco este libro de jugadas pero vamos con los pases pantalla que me gusta mucho lanzar venga el corte vamos bien bien hasta la 48 21 yardas en la primerita jugada ya sumó 21 yardotas no es un pase como tal pero cuenta como pase bien primero y 10 en la yarda 48 viene Lance nuevamente no conozco a nadie ni a los jugadores viene aquí bien rápido rápido el pase ahí con él es el corredor bien y ahí está otras cuantas más yardas este hombre se llama Hawk que es el corredor bien ya estamos en la 33 de los de los de los de los de estos de los gatos estos primero y 10 viene el pase bien a la esquina ahí está completa con el receptor bien moviendo bien esta ofensiva estamos en la 16 ya bien 3 primero 3 jugadas 3 primeros y 10 ahí nomás primero y 10 en la yarda 16 ya estamos en zona roja viene ahí la pichada con Hawk que es el corredor el corte vamos vamos touchdown bien touchdown de los gatos ahí está el primer touchdown señores 4 jugadas así arrasando bien 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 ahí estuvo el primer touchdown señores ya nos acercamos ya nos acercamos y viene el extra que es bueno bueno señores estamos a 6 puntos tenemos que supongo que la misión es remontar este marcador ahí está ahora hay que patear vamos a ver la defensa qué tal vamos a ver esta defensa qué tal ahí viene ahí viene la pateadora Myers Myers se llama el pateador y la voló la voló muy bien muy bien muy bien vienen aquí y también los bulls viene la defensa de los bulls viene aquí la ofensiva de los gatos estos los bearcats como los gatos pozos no sé qué quiera decir bearcats ahí está primera ah, ¿a dónde? perdió yardas perdió yardas señores bien carajo bien bien segunda oportunidad segunda oportunidad segunda y trece señores perdió tres yardotas segunda y trece viene aquí formación abierta sale corriendo sale corriendo no encuentra receptor no encuentra receptor a nadie se ve chido porque hasta se ve el balón este este de esos como más gorditos del colegial y vean así el estadio tipo preparatoriano gradas chiquitas está chido se ve toda la ambientación bien chida de preparatoria hasta se ve la banda ¿no? la banda de estas bandas colegiales que tocan sus tambores tercera tercera bien fútbol fútbol bien bien la defensa excelente y aquí este número 6 la recupera y ahí está viene de nuevo viene de nuevo lanz lanza los controles primera y 10 no se puede correr vamos a intentar lanzar ahí está ahí está pero vamos a cambiar eso bien vamos a intentar cambiar aquí primera y 10 y vamos a cambiar la territoria y ahí debe estar vamos a comenzar debe estar ahí está ahí está touchdown 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 señores touchdown de los Bulls pattern pattern el receptor pattern el 16 completa y ya nos empatamos así de fácil lo que no pudo hacer Matthews en 3 cuartos Lance lo está haciendo bueno con la defensa lo están haciendo en 2 minutos y ya nos fuimos arriba ya nos fuimos arriba en el marcador excelente no sé creo que esta es la misión ahora hay que sostener el juego la defensa jugó bien ahorita pues la ofensiva ya hizo lo suyo dos touchdowns este segundo pues la defensa nos lo dejó prácticamente puesto y nuevamente vuela el balón y los Bearcats van a empezar los de la yarda 25 venga vamos a protegernos del pase información abierta no hay tiempos fuera ya vieron ningún equipo tiene tiempos fuera sale corriendo el correo aquí es ay no puede ser completo hasta la 37 Anderson los Bearcats mueven el balón 3.42 sube corriendo el reloj formación abierta nuevamente están jugando rápido viene el pase aquí ay no no puede ser otra vez completo hasta la 44 no con un gol de campo me sacan del partido con un gol de campo me sacan del partido señores no 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 esto no puede pasar esto no puede pasar viene 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 aquí viene el pase a la esquina y a la 35 la yarda 35 señores demonios segunda y pulgadas segunda y pulgadas viene aquí se mueve se mueve viene saliendo vamos a la flota ay otra vez cumplito y están en la 30 con dos 38 sin tiempos fuera ya no puedo parar el reloj y si me meten un gol de campo me ganan no no sé qué pueda pasar si me ganan puede cambiar la historia no lo sé primero y 10 primero y 10 viene el pase aquí y es completo ya están en un tiro de gol un tiro de gol de campo en la yarda 23 señores están acabando el reloj se están acabando el reloj ya no me quieren prestar el balón ya tienen el juego estos Bearcats ching no lo puedo creer no lo puedo creer me van a sacar el juego vean aquí primero y 10 ya chafie ya chafie ya chafie lo hicieron el primero y 10 ching es uno 30 y tantos me van a lanzar viene aquí el pase y touchdown me emociona porque todavía puedo tener mi balón creo que se equivocaron se equivocaron se equivocaron me anotan van a ir por la conversión me anotan si si 7 arriba me anotaron pero me dejaron tiempo señores tiempo valiosísimo si vieran quemando el reloj viene aquí la conversión y va solito no puede ser lo hicieron ching ahora les tengo que empatar con 1.29 en el reloj ching no puede ser y aquí viene Lance está calentando un poquito viene la patada y viene Washington si van a probar que probar que salga para bajar el reloj viene aquí y no ahí estaba el hueco uy hasta la 35 bien 1.25 señores sin tiempos fuera viene viene el momento de Lance para hacer su primera gran aparición aquí vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto ah que nervios eh vámonos con la vieja confiable un pasecito pantalla algo por ahí del estilo si vamos a intentar ganar guardas y salirnos del campo ahí está vamos y es que viene un bloqueo bloqueo bien bien hasta la 46 del lado de pero no nos alcanza con un gol de campo tenemos que anotar pero bueno para el reloj para el reloj con un 1.19 ay demonios ya me estoy poniendo nervioso tengo que sacar este juego a como de lugar híjole tengo que anotar yo creo que se anotó a ver ahorita a ver que decido viene aquí viene el pase QB2 le dicen vámonos 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 no se estiró no no si entró no entró no entró en la 1 con 1.10 señores con 1.10 ay se quedó en la yarda 1 paró el reloj chini es que se anotó pero es que tengo que anotar les voy a dejar un montón de tiempo pero hay que anotar ahí está ahí está ahí está touchdown touchdown señores touchdown ahora la decisión es la jugamos o empatamos vamos a jugárnosla si que demonios vamos a jugárnosla ganar o morir vamos a apostar todas las cuirias hay que mostrarnos que el coach vea quienes somos y lo que queremos hacer venga 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 ahí está bien si si bien subimos arriba esa es la buena la buena noticia es que ya nos fuimos arriba la mala es que tienen 1.6 estos hombres para intentar este darme vuelta todavía con un gol de campo me ganan sopas chini tuve que haber pateado para que saliera demonios desde la 25 con 1.6 señores bueno yo ya hice lo mío yo ya ya Lance ya hizo lo suyo ya mostró de que está hecho esto ya es de la defensa esto ya no es culpa de él están de acuerdo están de acuerdo estamos de acuerdo ok viene aquí por ejemplo esto es mal pase horrible pase a nadie a nadie segunda y 10 es que carpenter segunda y 10 por avanzar en la 25 nuevamente tienen que recorrer al menos unas 50 60 yardas para intentar un gol de campo aquí viene no puede ser en el slant lo encontró un ching ya llegaron hasta la 40 de su propio territorio y yo creo que van a jugar en serie 50 segundos señores se les está acabando el tiempo se les está acabando el tiempo viene aquí no no puedo no mira la 38 todavía no todavía no están en tiro de gol todavía no todavía no pero unas 5 10 yardas más si lo pueden intentar unas 8 yardas más 29 segundos 28 segundos 27 viene el pase al centro se equivocó el tiempo sigue corriendo van a intentar el gol de campo no no van a jugársela van a jugársela con 12 segundos con 12 segundos le llega la presión no 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 se salió no se salió 7 segundos no se salió 7 segundos se buscaba salir y se va a acabar el tiempo se va a acabar el tiempo venga venga si porque se para el elog no hay tiempo fuera uno ahí está se acabó señores se acabó se acabó ganamos ganamos el juego ganamos el juego bien Lance entró de relevo y sacó el partido bien bien nos logramos primera aparición primera aparición del señor Lance bien está como felicidad no siga haciendo tu trabajo ya pasó Lance y que bolequé quien es este Grant Simmons es como un cazador de talentos y le dice que vamos a gran juego se ha pensado en en alguna universidad o algo así sí pero le da su tarjeta cuando esté listo échame una llamada mame mi hombre sas uy el Tommy ya se enojó uy pues qué culpa tiene pues entró a salvar al equipo están de acuerdo para qué se enoja a ver Tommy no te enojes chavo todavía que te salvamos el pellejo y te enojas valedor bueno la cosa es esa entró Lance porque este Tommy Matthews no podía se sintió mal no estaba haciendo nada entró salvó el juego y como un como un cazador de talentos le dio le dio su tarjeta ahí está el entrevistado le dice el hombre de las últimas horas le dio una exclusiva pero dice que tiene que entrenar ¿no? algo así está como negociando como que le dice que si le da una exclusiva le puede dar algo para el otro año no, no, no escuché no entendí bien que le una highlight algo así pero no no se ve bien venga ok es el último juego ¿cuál fue tu mayor fortaleza? eso tratar de como 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 sentir la presión como evitar la presión como que esa fue su mejor habilidad y uy ahí va Tommy creo que salió de una oficina está enojado ya le dijo que ahí tiene su exclusiva ah de un el coach ya saben a qué huele esto ¿no? se me hace que ya lo va a sentar y va a meter a Lance de titular chavos estaba estaba Lance intentando dar una exclusiva acá a este chavo al reportero y resulta que que salió Maddox Matthews que era muy enojado de la oficina del coach y luego le habló a Lance supongo yo que es porque ya va a ser el titular vean nada más se mostró en un cuarto y con eso tuvo a veces así pasa no necesitan grandes cosas para mostrar que puede jugar podría ser la historia de Lance en San Francisco que este año no lo sabemos venga viene la final la final de Minnesota el juego de campeonato de Minnesota los Bulls contra los Rush Hawks contra como los jabalís algo así vámonos es la final y van a jugar en él es un estadio creo que es el de me parece que es el de Minneapolis será el de los vikingos creo que sí es el de los vikingos vámonos van a jugar en un campo de la NFL la final estatal de Minnesota y recibimos o sea que ya es la final vámonos vámonos viene aquí este regresar Washington que sale hasta la llave a 27 bien buen regreso desde ahí vendrá la primera ofensiva de Lance y compañía eh no más eh no más eh que hubo le primera oportunidad 10 llaves por avanzar primera oportunidad y 10 llaves por avanzar ahí viene vamos a llamar audibles audibles vámonos vámonos bien ahí está la banda vámonos vámonos el corte jala vámonos bien un pase excelente casi más de 30 yardas ahí está si sombo otro receptor si no lo había visto sombo hasta la 41 de los jabalís primera oportunidad de llaves por avanzar en la 41 del territorio de los jabalís bien aquí lanza echa para atrás echa para atrás sale corriendo está buscando el receptor ahí lo tienes bien vámonos vámonos bien ahí está vámonos jala bien oh buen corte oh bien ya nos metimos a la zona roja estamos en la 16 señores estamos jugando la final la final estatal de minnesota completo ya estamos en la en dos jugadas en dos patadas ya estamos en zona en zona roja de los jabalís viene aquí el engaño de play action sale corriendo vámonos vámonos ahí está bien solo touchdown 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 bulls touchdown lance touchdown paddle y ahí está poniendo los primeros seis puntos el señor lance de lanza paddle y viene el extra que debe de ser bueno debo decir que la dificultad no está tan complicada supongo yo que empieza como que como que esta cosa lo pone predeterminado no sé si en rock o en pro la verdad así siento muy muy sencilla la dificultad vean ahí la velocidad cuando uno juega no lo probo la velocidad de patear es tantito poco más rápida entonces creo que no hay como mucho no sé si conforme vaya avanzando el juego va subiendo el nivel pero ya veremos y aquí salen los jabalís a la yarda 25 desde ahí empezará su drive y viene mi defensa mi defensa que jugó muy bien en el juego anterior ese en el que entró lance pero vamos a ver aquí que show primera brutal 10 yardas por avanzar viene aquí se le entregan al corredor el corredor gana unas cuantas yardas pero no los 5 yarditas así que segunda y 5 por avanzar X-Dixon me parece que se llama el coreback de los jabalís 3 hombres del lado derecho viene el pase rápido aquí con el no sé que sea este corredor o a la cerrada se ve grandote este greñudo este greñudo que se te llega rosas no voy a decir lo que lo que podría sonar pero bueno ahí está a la yarda 40 a la yarda 40 los 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 jabalís y de aquí el engaño es una play action una play action y se me hace que va a correr es piernas locas este Dixon la recuperó no puede ser la recuperó ese gordo ya había habido un fombo y se fue el gordo este que es zap hasta la 38 de mi territorio se salvaron le había provocado el fombo al Dixon este que se siente en las nubes o es Dixon no sé cómo se llama jajaja primera oportunidad de 10 yardas para avanzar mucha parata no vuelve a salir corriendo vuelve a salir corriendo y nada ahora sí no le tomé el balón y se escapó casi 10 yardas segunda y pulgadas este es un correback definitivamente y va a ser medio complicado intentarlo detenir creo que voy a tener que recorrer a la vieja confiable que son las cargas pero ya veremos viene aquí se le entrega su corredor y el corredor rompe sacó las cuantas yardas pero las suficientes para el primero y 10 ya están en la 25 de mi territorio ya recorrieron este 50 yardotas si me están moviendo las cadenas igual si está fácil pero igual me estoy atontando es que no conozco no están acostumbrados no puede ser si se está escapando si me está escapando se me escapó que está que carajos me increíble eso pueden creer eso se me escapó demonios demoniacos touchdown es que no digo no es pretexto pero aunque los sistemas ay casi la bloqueé aunque los sistemas no son tan 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 diferentes pero ya más o menos me las sé con los diners aquí la verdad es que no le conozco mucho pero creo que ya empecé a ver más o menos qué onda y creo empezar a ver quiénes son los buenos del equipo y aquí viene Washington este chavo la regresa bien me equivoqué a la 25 bueno es como si me hubiera hincado y viene aquí el primer drive vamos con nuestro primer drive nuestro segundo drive perdón de este juego el partido empatado a 7 viene aquí quién sabe qué quise hacer y solamente gané 2 3 yardas 2 yardas no si 3 yardas segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar aquí viene aquí viene Lance vamos a ver si podemos cambiarla hay un castigo demasiados movimientos y ah pensé que era lo atrás del juego no fue un upside dinero mío demonios para atrás en lugar de ser segunda y 7 va a ser segunda y 12 viene aquí el engaño se la entrega aquí en la Hawk que es su corredor y regresó a la línea original de golpeo se complica el drive y va a ser tercera y 10 si que carajo tercera y 9 viene aquí Lance Lance 99 empieza a buscar ahí lo tienes en la zona profunda en la zona profunda no 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 tenía porque no la tiré para allá nunca apreté el botón y fue Hawk y fue Hawk la bajó muy bien ahí pero tenía el hombre solo en el puste vieron y nunca como que me trabé no se la entregó aquí en el puste y Hawk choca con uno y choca con otro bien pero saca bastantes yarditas bastantes yarditas y segunda y tres me parece venga, está acabando el primer cuarto ya aquí nuevamente con Hawk uy, me lo plancharon chido pero logró el primer 10 en la 14 de los estos jabalís o no sé que sean si puercos de la pradera o algo así la verdad parecen jabalís se acabó el cuarto señores se acabó el primer cuarto y ahí vamos ahí vamos, ahí vamos tratando de ganar esta final de la estatal de Minnesota bien, la preparatoria y aquí rompe un ay, rompe un tacleo pero ya no pudo y no ganó mucho bueno, segunda y segunda y ocho señores segunda y ocho formación escopeta y QB2, le dicen QB2 yo pensé que era el CEPO pero así le pusieron de apodo a mí le pusieron de la prensa QB2 y viene el pase aquí y creo que es Patton este como que es el receptor chido ¿no? es ala cerrada tiene un cuerpo de ala cerrada pero es el bueno bien, tercera y tres ¿será? bien, tercera y tres vamos a cambiar la de lado este es el lado fuerte exacto por ahí tiene que ser encima bootleg venga venga, ahí estás ahí lo tienes no, va a correr ¡corro! ¡bien! ¡bien! sí, vi el hueco vi el hueco vi el hueco touchdown señores el primer touchdown por piernas del señor Troy Lance ahí está ahí está y se van arriba nuevamente los Bulls y el extra es ¡bueno! arriba 14 a 7 arriba 14 a 7 señores bien bien, perfecto vamos a ver no pude parar a los jabalís en el primer ride vamos a ver este viene la patada yo traigo un micro que salga no va a salir excelente excelente desde la 25 vamos a ver qué tal la defensa tengo que tengo que pensar bien qué les voy a hacer porque ya intenté algunas cosas y no me están saliendo no sé si voy a empezar a jugar con los dineros porque no le estoy metiendo presión a este tal casi me la llevaba casi me la llevaba vieron cómo botea mía la defensiva entonces tuvo que tirar precipitado a Bolesland y casi me la llevo casi tantito y me la llevo segunda y las mismas 10 por avanzar ¡casi! ¡híjole! el stop ahí en la zona del centro como un gancho completo primero y 10 nuevamente me están moviendo bien el balón estos puercos primera y 10 por avanzar primera y 10 por avanzar por pasión cerrada viene aquí el pase rápidamente se echó mucho para atrás y perdió yardas señores perdió yardas sí venga va a ser creo que es segunda y once tercera vámonos llegaba la presión lo completa y creo que no llegó creo que no llegó tercera y uno tercera y uno señores híjole una yardita una yardita venga hay que detener hay que detener hay que detener hay que detener tercera y uno sigo que va a correr yo digo que va a correr hay que atacar atacar ¡bien! 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 la ley bien bien atrás vámonos cuarta y una van a patear yo creo que van a patear no creo que se la vayan a jugar vamos a realizar la patada solo tengamos cuidado con algún engaño y no se iba a despejar ¡bien! despejó y la mano está al fondo ¡a nada! ya vámonos desde la veinte señores tenemos ventaja de 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 siete puntos ¿no? tenemos que sacar puntos porque ellos reciben en la segunda mitad creo yo no sé quién recibió no me acuerdo pero bueno primero porque nadie ya es por avanzar vamos a intentar ahí rápidamente una jugada no hay por dónde correr porque no indica que está como cerrada la zona vamos a pasar viene aquí el pase ¡vámonos rápidamente! con un tipo de poste corto miren ahí está Patton sí es el mejor ese todo ahí está el festejo hasta la 46 señores 26 yardotas en este pase ustedes dirán si Lance no está chido vamos venga aquí ahora con Fock nada más un par de yarditas yo creo sí segundo 8 yardas por avanzar bien hay tiempo digo no hay que confiarnos pero hay tiempo recuerden con el colegial no hay pausa de los dos minutos aquí se juega corrido bueno la NFL por los patrocinios tiene aquí el pase bien solo bien vámonos vámonos Spatón touchdown touchdown así es como cruza los pases en la vida real corriendo y que pases tira vean bien excelente que pasesote señores no manches está jugando chido este Lance pues creo que ya es el titular indiscutible de estos de estos Bulls de Minnesota y aquí viene la patada no sé se preguntarán por qué escogí Minnesota pero pues es que recuerden que Troy Lance es de Minneapolis no es de Minnesota él es originario de ahí entonces pues tenía yo que escoger este estado que es donde él creció la verdad es que no recuerdo en qué preparatoria estudiaba entonces yo le puse North Dakota al principio porque pensé que ya era como la universidad pero bueno aquí está la cosa por eso estamos jugando Minnesota Lance y por eso yo creo que escogieron el campo de los vikingos y ahí está primera verdad Llegaras por avanzar segunda y uno segunda y uno tiene sus tres tiempos fuera y viene aquí el pase a nadie ay tantito no se la interceptaba pero a nadie vámonos bien este Dixon este como que se me está alocando como que le falla el toque formación cerrada no vamos a cuidar afuera van a buscar las bandas prefiero darle el centro viene aquí el pase al centro con su ala cerrada con el greñudo rosas este ahí está completo en el centro a la yarda treinta y treinta y nueve creo viene aquí viene aquí no encuentra receptor no encuentra receptor no encuentra receptor no van a llegar no puede ser solo solo no puede ser me voy en banda no puede ser hasta la treinta y dos que pase que churro la jugada estaba rota y estaba este cuate cruzando solo por el otro lado cincuenta y dos segundos pidieron su primer tiempo fuera ya pidieron su primer tiempo fuera con treinta y dos segundos con cincuenta y dos segundos perdón están a treinta y dos de mi territorio me lleva chinacos se echa para atrás Dixon Dixon que diga Dixon viene aquí y se salió chin sacó unas cuantas ya seis yardas segunda y cuatro cinco yardas cinco seis yardas segunda y cuatro por avanzar chin cuarenta y seis segundos toda tienen dos tiempos fuera yo tengo tres un solo hombre a su lado sale corre y lo busca nuevamente nada nada perdió yardas perdió yardas señores tercera y diez estoy cuidando muy bien la zona de los flats las zonas medias y las zonas profundas nuevamente no encuentran nuevamente se deshace el balón para evitar la captura y otra vez nada señores cuarta la defensa me cerré al final me cerré al final bien se van a tener que conformar con tres estos estos jabalís ven aquí está largo no llegó no llegó no llegó no llegó no llegó vamos a tener todo el balón con treinta y cuatro segundos en la yarda treinta y dos con tres tiempos fuera bien todavía podemos intentar algo me conozco Mosco y sé que todavía puedo lograr algo venga vamos a madrugarlos así y está así vámonos solito venga eso vámonos a la cuarenta al medio campo a la cuarenta vámonos el corte acelera vámonos se va se va se va se va que jugada vieron que jugada cambié la trayectoria mandé todo el flujo a la derecha y cambié este hombre que iba a ser una escuadra afuera lo cambié en drag hacia el otro lado y quedó solito les apliqué la misma que me aplicaron ellos hace rato pero esta no fue churro esta fue bien pensada ahí está y el extra es bueno 28 a 7 28 a 7 señores venga híjole de casi casi perder de casi que me que me se me acercaran a 7 puntos vean ya me fui arriba por 3 anotaciones venga y solamente les quedan 23 segundos viene aquí el regreso el regreso y hasta ahí llegó a la llera 24 con 19 segundos vamos a jugar preventivo no queremos problemas vamos a jugar ahí las zonas no sé si vaya a correr ya si ya solamente se quieren acabar el reglo no quieren más problemas y hasta ahí señores 10 segundos yo creo que con esto se va a acabar ya no creo que saque la jugada se acabó el mediotiempo señores los Bulls ganando el campeonato estatal de Minnesota 28 a 7 sobre los sobre los Bullish Hucks que no sé en realidad que quiera los colmillos de ogro algo así yo les voy a decir jabaliz o puercos este jajaja ahí está empieza la segunda mitad reciben ellos nosotros recibimos de la primera y ahí está el touchback van a salir hasta la llera 25 y desde ahí empezará fíjense si me hubieran anotado se hubieran puesto a 7 y ellos recibían o sea lo que pasó al final en el mediotiempo fue espectacular para la causa y viene aquí el señor Dickson viene el pase el stop rápido con su rencor número 9 buen pase y saca 24 yardas casi casi 20 yardas 17 yardas en esta primera jugada viene la oportunidad 10 yardas por avanzar viene aquí Dickson Dickson se le entrega al corredor nuevamente hace el corredor Fulca recibió hace rato por aquí no saca tanto saca 3 yardas segunda y 7 por avanzar segunda y 7 por avanzar vamos a ver vamos a ver mucho para atrás información abierta no encuentra no encuentra va a salir corriendo sale corriendo se barre ay se barre no este es un corre va a descargar este Dickson morenazo primera y 10 por avanzar primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene aquí un solo hombre del lado izquierdo viene la presión bien y es malo suelto bien bien el golpe bien bien Slater la recupera bien señores bien lo frenamos excelente y esto ya se empieza a convertir en un clásico partido final de colegial esas palizas que a cada rato vemos está solito 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 en la esquina bien 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 se lo quito vámonos vámonos a los jabalíes de no sé donde sean pero a los jabalíes yo creo que también son de por ahí de minnesota les estamos partiendo el queso y la mandarina en gajos 35 a 7 señores vámonos viene el kickoff mayors nuestro nuestro pateador de despeje y va a haber regreso vámonos a la 5 a la 10 a la 15 a la 20 a la 20 y 6 27 desde la 27 vendrá otro nuevo ataque de estos señores que yo creo que ya nada más van a empezar a intentar cosas yo ya no creo que corran mucho el balón ya todo va a ser muy descarado por pases si corren el balón será solamente para no ser tan predecibles pero ya básicamente este juego lo tenemos y si hubiera reírse la entrega pero bien con esa presión no lo dejé muy lejos y solamente ganó una llamada segunda y nueve por avanzar excelente señores excelente y entonces venga viene segunda y nueve por avanzar segunda y nueve tiene trips del lado derecho viene la presión viene la presión tira el pase oh solo no puede ser solo uy lo tenía casi hasta la 48 de mi territorio buena jugada buena jugada de los puercos primer 10 por avanzar bien leída bien leída ay no fue el engaño me lo trató bien vámonos interceptado interceptado bien me comí el engaño me comí el engaño pero no atrás bien parado linebacker este quién es Williams bien no conozco a nadie pero bien buena intercepción en el 56 y volvemos a tener el balón señores nuevamente con el valor primera oportunidad 10 horas por avanzar viene aquí la 10 entrega bien ahí el corte bien vámonos se lo quitó vámonos se los quitó vámonos acelera corre corte bien vámonos qué escapada parecía que me detenían atrás y vean qué escapadota hasta la hasta la fueler hasta la 40 que diga hasta la 14 del territorio de los jabalíes vayan aquí vamos a engañarlos pase vámonos rápido vámonos solito 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 acelera somos todos 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 bien estamos dominando aplastando maniatando a estos puercos estos estos jabalíes y el marcador se pone nada más y nada menos que 42 a 7 hay no más hay no más paliza colegial ha sido más real vámonos viene el kickoff nuevamente o sea que este equipo se volvió un equipazo desde que ya regresó Lance desde que regresó desde que ingresó Lance al equipo y yo creo que con esto se acaba de consagrar que es como su temporada de Novato y vean ya llegaron a la final y Lance está dando un fuegazo la defensa también déjenme decirles la defensa está haciendo una chambota pero de aquellas ya recuperó no sé creo que dos fumbles y ya interceptó un balón formación abierta ya no tienen mucho que hacer los los jabalíes Dixon en los controles echa para atrás viene el pase rápido ahí con con Rosas gana unas 8 yardas segunda y 8 por avanzar se greñudo esas greñatas como siempre recuerdan a Troy Polamalu yo creo que no hay greñudo más famoso que haya pisado la NFL que Troy Polamalu con esos chinotes viene aquí la corrida y y no llegó no llegó no llegó tercera y 1 tercera y 1 por avanzar vamos a ver si los podemos detener tienen como esta opción de la red option o de estas jugadas inside zone o outside zone y con este coreback móvil pues nos pueden engañar pero voy a ir por su pellejo voy a intentar cargar y me llegó muy tarde era disparo con los F-K's pero venían de muy atrás los tuve que haber acercado primero y 10 en su yarda 41 y están moviendo el balón yo ya no creo que aspiren a ganar absolutamente nada pero están intentando cosas sobre todo bajar el reloj para que esta paliza no sea más grande viene aquí el engaño de Edson se la entrega al corredor y es un pase pantalla pero nadie se la tragó y hasta ahí llegó señores hasta ahí llegó señores Sellers lo tackleó Nelson Sellers dijo el locutor la defensiva está jugando bien chido se está acabando el tercer cuarto viene aquí desde la formación escopeta viene aquí el pase no puede ser atrás no puede ser se está yendo se está yendo no puede ser que pase metió este cuate me agarró mal parado lo tenía primero y gol en la yarda 8 y con esto se va a acabar el tercer cuarto señores se acabó el tercer cuarto que pase me metió este Dixon ahí híjole ok ok ya esto es trash time desde hace rato entonces yo también ando probando cosillas allá en la defensa vamos a ver tiene formación cerrada vamos a ver quien tiene aquí primero y gol en la yarda 8 se la entrega al corredor que intenta doblar la esquina pero a dónde a dónde papá a dónde esa persecución a ningún lado y perdió yardas hasta la yarda 10 estaban en la 8 perdieron 2 yardas segunda y gol segunda y gol vamos a ver qué intentan aquí vamos a cubrir zonas vamos a proteger zonas pero lo tengo que cargar intentó correr uy sí me estaba sorprendiendo pero bien bien la reacción de los primeros defensivos los linebackers y hasta la 13 perdió otras 3 yardas señores tercera y gol desde la 13 ya perdió 5 yardas en 2 jugadas miren aquí formación es formación desde la shotgun intenta correr intenta correr y se barre no iba a llegar a ningún lado llegó hasta la yarda 9 y desde ahí intentarán sacar yo creo que 3 puntos bueno no yo me la jugaría pero no yo creo que si van a ir por los 3 vamos a protegernos pues miren por si las dudas por si las moscas de todos modos 3 puntos no me hace nada y si fue gol de campo y hasta ahí esto nada más fue para poner el marcador menos escandaloso meten su gol de campo y van a despejar señores Troy Lance y los Bulls de Minnesota se van a coronar campeones estatales de Minnesota Minneapolis viene aquí Washington hasta la yarda hasta la yarda 28 desde ahí vendrá el drive nuevamente de los Bulls y vamos a ver vamos a ver formación pistola vamos a intentar esta vamos a una counter vamos a intentar es una counter una counter es básicamente una jugada que parece ir de un solo lado y con las trampas se convierten en jugada del otro lado cambia el flujo y vean más de 10 yarditas fueron 11 yardas primero y 10 buena jugada buena jugada primero y 10 por avanzar QB2 así le dicen eso a Paul el Corda 2 y ahí están completo señores completo en el centro ya estamos en la 47 de nuestro propio territorio moviendo bien las cadenas ah no ya del territorio de ellos perdón del territorio de los los jabalíes y aquí vamos a intentar a donde viene a la esquina vámonos y eso vámonos aquí se aquí se festejaba antes de tiempo pero touchdown 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 de sombo touchdown Bulls ah que raro se oye decir touchdown Bulls y no touchdown 49ers touchdown Bulls yo espero que este juego me lleve a poder decir eso vamos a ver que tal el extra 49 10 bueno al menos el número ya está 49 49 puntos a 10 de los contra 10 de los jabalíes esto es una tremenda madrina ya no esto ya está más que decidido ya solamente vamos a esperar que pasen estos estos últimos minutitos y es se inca no va a salir a ningún lado con 336 y 39 puntos de ventaja los jabalíes no tienen absolutamente ya mucho que hacer contra estos poderosos Bulls de Minnesota primera oportunidad 10 yardas para avanzar se echa para atrás tira el pase del lado derecho y ahí Rosas no llega muy lejos solamente gana 3 yardas segunda y 7 por avanzar yo creo que ya los jabalíes entendieron que este juego no lo van a ganar ni a fregadasos se escucha una moto pasó por allá fueron a moto espero que no se haya escuchado muy fuerte venga ahí viene el paso al centro y gana 3 yardas ya también yo estoy cediendo un poco en zonas cortas zonas medias lo que quiero evitar es el pase largo y los pases a las bandas que paren el reloj 241 y se echa para atrás busca nuevamente el centro no volteó linebacker si voltea se la lleva si voltea se la lleva segunda y 10 por avanzar señores buena defensa esta de los Bulls hasta parece la de los Niners yo creo que de aquí van a salir varios para la NFL o al menos para el colegial se echa para atrás Dixon nuevamente buscan al centro nada a nadie todos perdidos muy bien segunda oportunidad 10 yardas por avanzar mi vecino el motociclista se anda paseando por la cuadra que lata da pero bueno segunda oportunidad 10 yardas por avanzar viene aquí ya empezaron a ladrar los perros ya empezó la fiesta aquí en la colonia ustedes disculparán concéntrese en el juego viene el pase pantalla chin está solo solo es que me embarqué me embarqué me embarqué todo por estar pensando en estas cosas pero bueno ya no importa mucho en la yarda 41 ya de mi territorio siguen moviendo el balón los jabalíes viene aquí desde la formación escopeta viene el pase cruzado con rosas y rosas solamente llega a la yarda a la yarda 39 y sigue corriendo el reloj vamos a jugarles un cover 6 no es como es que a veces las defensas llegan a confundir con cover 2 o cover 3 viene aquí con trips del lado derecho viene al centro pensé que lo iba a volar y si fue completo si fue completo ya están en la yarda 27 con menos de 2 minutos se está moviendo bien esta ofensiva yo quería tener el balón una vez más aunque sea pues no se pudo pero bueno viene aquí Nixon nuevamente Dixon perdón con rosas rosas se quita ahorita Cleo rompe el otro mira una yarda se quedó a una yardita nada más viene aquí Dixon Dixon tiene todo el tiempo el mundo no le llega a nadie viene aquí al centro ay no puede ser no puede ser lo completó lo golpeé y se salió no lo pude taclear y se metió a la anotación este que su apellido estaba raro y meten y touchdown los jabalíes no pueden creer ahí ven la importancia de cerrar el candado cuando se taclea esto de querer taclear nada más con el golpe ahí están los resultados pero bueno 49 17 viene aquí la patada y viene el regreso del señor Washington Washington que hoy parecía que se escapaba no a la yarda 30 nada más pero buen regreso desde la yarda 30 70 yardas nos alejan de otra anotación yo la voy a intentar porque creo que tengo las capacidades tengo el tiempo y los tiempos fuera para lograrlo vamos a ver si es cierto primero oportunidad y yardas para avanzar se mueve un hombre del lado izquierdo se echa para atrás Lance fue Lance busca aquí ahí está el pase ay no no creo que hice le quise tirar a largo creo que es mi primer pase incompleto creo que si no había tenido ningún pase incompleto bueno tenía que fallar en algún momento según la oportunidad 10 yardas para avanzar nuevamente hacemos un hombre del lado izquierdo pero ahora se entrega el balón aquí a Hawk bien que viene se está escapando viene a hacer ese corte pero bueno pero muy 10 primero 10 señores al medio campo buena corrida buena corrida misma formación misma ejecución pero esta vez se la dejó al corredor primera y 10 por avanzar quedan 53 segundos vamos a ver si podemos sacar algo viene aquí el engaño play action tira ahí el pad oh no me estaba bien bien la bajó bien Soto no Zombo Zombo no sé cómo se llama este Zombo Zombo bien ya estamos en la 30 con 40 y tantos 45 segundos que bajan quedan 35 33 segundos viene aquí se la entrega nuevamente a Hawk rompe por el centro y hasta ahí llegó la coche yo creo que hay que pedir un tiempo fuera o jugamos en serie mejor en serie si en serie venga venga 17 segundos viene aquí mucho tiempo en la bolsa bien vámonos bien vámonos bien Patton Patton touchdown touchdown Bulls touchdown Troy Lance a Patton me recuerda a Quinton Patton ese receptor de los Niners que la verdad era un fiasco pero bueno ahí estuvo la notación señores paliza nuevamente se ve muy muy aburritado este marcador 56 a 17 y a menos que pase otra cosa creo que ya va a quedar así bien los Bulls campeones estatales de Minnesota estamos a 12 segundos de esto y menos porque va de regreso lo que le alcanza a bajar quedan 10 segundos 9 a 8 7 segundos con 7 segundos señores ya no hay mucho que puedan hacer estos jabalíes está más que cantada la victoria de los Bulls de Minnesota y aquí el señor Dixon pues no sé qué vaya a intentar supongo yo que ya ni mucho y en el pase una bomba aquí que es incompleta 2 segundos más señores 2 segundos más y se acabó este show 2 minutos más ya solamente y viene aquí nuevamente Dixon Dixon que va a buscar el pase profundo lo van a llegar tira el pase lo cruza y es ay es completo pensé que interceptado bueno hasta ahí señores se acabó el juego se acabó el juego y los Bulls ahí está los Bulls son campeones estatales y vean a Dixon súper enojado pues sí pues es que su equipo no hizo nada la neta y vean ahí los festejos los festejos pues señores básicamente Lance está haciendo pedazos a la liga de la preparatoria colegial ya se coronó campeón en su primera en su año de novato ¿no? pateando el trasero de los vean aquí está aquí está ahí está su parte favorita de Steve Arm como están felices viendo el video ya se aparece el diablo es Tommy Matthews ¿cómo te sientes Tommy? ¿cómo están? estoy listo de regresar bien siéntate ya el coach ya lo ya lo ya lo ya lo claro para jugar venga es hora es hora de decirle que me toca ser el capitán del equipo decidí decirle eso lo siento te he hecho un mejor quarterback dice y soy un receptor el señor Tommy Matthews quiere ser receptor es la mejor es la mejor es la mejor es la mejor que he recibido venga es a Tommy a ver si no es truco porque Tommy Matthews quiere ser receptor sé que es su persona favorita del mundo en este momento no voy a tratar de hacer todo que esto funcione voy a intentarlo a hacer bien todo lo que pueda para hacerlo ¿qué quieres de mí? está pidiendo que le ayude a mostrarse porque es su última oportunidad también tengo que involver a los demás jugadores no necesitarás ay o sea básicamente Matthews le dijo que le ayude porque este es su último año para intentar lograr llegar lejos Lance le dijo que pues este tiene que o sea también tiene que involucrar a los demás y Matthews le dijo créeme no vas a necesitar hacerlo o sea casi casi como que conmigo tienes o sea que esto se está poniendo chido no al final creo que se trata tienen que aprender a trabajar en equipo y vámonos Central Hawks es el mejor equipo de la liga vámonos y es la final otra vez pero este ya es como el año de último año de ambos no de Lance es el Midwest Prep Showcase y ahí va ¿quién es este? SnapDuck SnapDuck rapero productor lo soy yo ahí sí ahora resulta que los dos son fans de los otros ya dénse un beso vámonos vámonos presentárselo presentarlo voy a hacer lo tuyo ah mira venga háblale le está hablando a Matthews se lo va a presentar pude no haberselo presentado pero nada yo creo que es chido presentarlo no es como tratar si vamos a trabajar juntos ya tratar de ser amigos pero vean SnapDuck ahí también felicitando a Tommy que también ha visto lo que hace y la caña todas las escuelas y coaches están observándolos hoy es que es que según yo en este juego hay como muchos coaches Snoop G vámonos ya se están llevando chido Lance y Matthews perfecto bueno este juego es muy importante supuestamente hay como mucha gente que está viendo el juego y yo creo que de aquí puede salir muchas propuestas para cosas grandes y va a empezar el juego señores y va a empezar el juego y yo lo voy a jugar así que despejamos así que tendremos la primera ofensiva de la segunda mitad eso es ya casi un hecho estamos despejando en este momento y aquí viene la primera ofensiva de los Central Hawks contra los Minneapolis Bulls viene aquí en el campo de los jefes de Kansas City por cierto viene aquí este corredor que este coreback se llama ¡Sockel! y salió vean otro otro coreback estamos enfrentando es apellida Knight es Knight y bueno ahí es su primera oportunidad no logró nada primera segunda y diez es uno de los mejores corebacks de la nación dicen vamos a ver si es cierto aquí se le entrega su corredor que básicamente saca nada regresó a la línea y con el golpear la segunda y once y esta es tercera y diez la primera ofensiva de los Hawks no está llegando a ningún lado además se llaman Hawks y lo relaciono con los Seahawks y con los Atlanta Falcons no más con los Seahawks así que hay que ganarles viene aquí se echa para atrás viene el pase aquí ¡ay! es completo no puede ser entre tres básicamente lo completó ¡carajo! no puede ser pero nueve y diez por avanzar viene aquí el señor ¡bien! la carga ¡bien! el disparo no lo vio llegar no lo vio llegar señores y perdió siete yardas segunda y diecisiete es casi una milla por avanzar dice el narrador la verdad es que sí perdió muchas yardas segunda y diecisiete viene el pase aquí a la banda me quedé medio pasmado y sacó bastantes yardas ¡ay demonios! ¿quién es este? pero aún así todavía está lejos todavía va a ser tercera y larga es tercera y ocho tercera y ocho por avanzar tenemos que parar aquí viene aquí Knight que es el coreback no le llega a nadie no le llego no le llego no le llego cruza el pase ¡a nadie! ¡bien! ya lo paramos ¡bien! ya lo paramos ya lo paramos ¡bien! excelente el menor drive de los Hawks detenido y van a tener que entregar el balón y aquí el despeje y el despeje va a tener que ser regresado por Washington que sale a la diez sale a la veinte a la la yarda de diecinueve señores diecinueve yardotas no está tan bien la posición pero bueno si lo hubieran volado hubiera sido a la veinte una yarda menos y aquí viene el primer drive aquí viene el primer drive de los de los de los acá de los de los Bulls señores gemelos del lado derecho una sola a la cerrada se la entrega aquí a Hawks ¡bien! por el centro ¡vámonos! el hueco ¡bien! bien sacó como 13-14 yardas ¡bien! recuerden que ya tenemos a Tommy Matthews de receptor Matthews está de receptor veanlo está del lado izquierdo ¿ya lo vieron? el cuadrado vamos a intentarlo buscar ahí está en la zona larga ¡vámonos! ¡solo! ¡solo! ¡vámonos! ¡solo! ¡ah no! ¡sí! ¡lo jalaron! ¡lo jalaron! ¡lo jalaron! ¿vieron? ese era touchdown ese era touchdown y lo jalaron ¡qué manchados! pero bueno nos mete en la zona roja la yarda 3 hubiera sido touchdown pero vamos a seguir buscando a Matthews me pidió que le ayudara vamos a ayudarlo a mostrarse ahí vamos ¡bien! ¡y ahí está touchdown! ¡touchdown Tommy Matthews! ¡touchdown de los mules! ¡tommy Matthews! ¡tommy's back! dice el narrador ¡tommy is back! ¡ahí está! ¡ahí están! echándonos la mano volviéndonos una mancuerda después de ser enemigos después de no caernos bien ahora podemos ser una dupla asesina y ahí estuvo el primer pase de anotación luego la interferencia con Matthews y ahora el touchdown con Matthews ¡venga! voy a estar buscando todo el partido no me quiero engolosinar pero sí va a ser mi principal objetivo durante el partido ¡bien! vamos a ayudarlo a llegar lejos ¿no? está malillo del corazón así que este yo creo que se merece una oportunidad primera oportunidad ya ves por avanzar viene aquí ¡ay! perdón viene aquí se hace el engaño viene el pase al centro ¡chín! completo hasta la yarda 45 me engañaron nuevamente con esa play action me la tragué por completo Coyle se llama ¿o qué es? nombre raro está todo del lado derecho vamos a mover la línea para allá para allá para allá y se la entrega de este lado ¡ay! pensé que iba del lado izquierdo fue del lado derecho y ya se metieron a la 49 de mi territorio está moviendo bien esta se han movido bien en la ofensión pero ahí hace rato los paré no sé ahorita si yo los pueda volver a parar viene aquí viene el pase cruzadito y vean cómo cruzó ese pase y es que es zurdo este cuate ¿eh? ya se dieron cuenta que es zurdo bueno primero por avanzar viene Nike Nike que es zurdo está queda poco menos de dos minutos en el primer cuarto Nike busca en el centro ¡ah! bien le cae y le rebotó ¡bien! ¡vámonos! 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 el linebacker el 56 ¡bien! ¡vámonos! 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 ¡touchdown! ¡pick 6! ¡no! ¡la defensiva! ¡pien! el receptor ni cuenta se dio le pegó y rebotó y ¡vámonos! Williams Williams este linebacker número 56 regresa a la intercepción 13 a 0 13 a 0 señores 13 a 0 bien empieza empieza esto bien huele a que puede ser paliza se ha movido bien la ofensiva de estos Hawks pero la defensa los paró y ahorita la regresa el linebacker bien excelente bien 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 el despeje no sé si este sea como un campeonato la verdad es que no tengo idea nada más de decir hay como showcase es que según lo que dicen los narradores hay como mucha personalidad hay como coaches y ya los están observando yo creo que esta es como una ventana para ver a jugadores que puedan llegar lejos así que hay que mostrarnos están diciendo que están en una situación inusual los halcones nunca han ido abajo por doble dígito así que están diciendo están diciendo que esa es la gran ventana y que los dos mejores corebacks de la nación están aquí Nike y QB2 como le dicen a Lance aquí QB2 no sé si así se ha predeterminado de la máquina pero creo que así le puso de apodo el reportero y por eso le dicen QB2 Stifold fue en la última corrida pero perdió yardas desde la formación de pistola hoy se rompe un tacleo hoy me quedé pasmado no puede ser era para que lo detuviera atrás y con esto se acabó el primer cuarto señores primer cuarto de este partido es historia vamos ganando vamos ganando vamos bien el Midwest Prep Show Showcase venga primero y 10 en la yarda 48 Knight se la entrega a su corredor y solamente gana unas 3 yarditas segunda y 3 por avanzar segunda y 7 perdón LSU LSU Clemson LSU Clemson Oklahoma y varias universidades están ahí los coaches y hay gente que está observando el partido como les dije tercera y 5 tercera y 5 o sea si están siendo observados por la gente importante del colegial de las universidades importantes viene aquí el pase bien al centro chin a la yarda 29 se meten a la yarda 29 los Hawks de Knight yo creo que este juego es importante porque supongo que de aquí puede haber muchas ofertas para llegar a las universidades está Clemson Clemson está LSU creo que dijeron otra creo que Oregon Nebraska algunas de estas mencionaron hace rato y por ahí creo que hasta jugadores o exjugadores de la NFL a las cerradas viene el disparo bien no llegó bien no llegó tercera y 2 o 3 bien tercera por tener 2 yaras por avanzar o 3 yaras por avanzar máximo por ahí tercera y 2 tercera y 2 esta es importante de tener híjole ay sí no es que le puse una espía le puse una espía pero como no corrió dejé un hueco ahí vean chido ya están en engañar la 15 de mi territorio se están moviendo bien estos Hawks tengo que hacer algo a la defensiva porque no estoy haciendo nada ya lleva mucho tiempo sin jugar Lance y necesito que se muestre aquí sale corriendo sale corriendo vamos a pegarle vamos a pegarle bien bien híjole y es que es colegial aquí ya no se pueden parar pero la recupera la recuperan la recupera con plano como se llama así la recupera con plano recuperan los Bulls y viene nuevamente Lance está hablando de si necesitamos el balón los paramos no los dejamos sacar puntos venga vamos a intentar una una jet sweep pero del otro lado vámonos vámonos buen corte vámonos buen corte vámonos Swiller vámonos el otro estabilero que escapada hasta la 43 señores que escapadón bien vieron que buena jugada si es un poco más fácil que jugar ese no Madden yo creo que la dificultad no es muy alta pero bueno vámonos 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 bien Matthews Tommy Matthews ah no es Sombo touchdown no importa es touchdown de Sombo y tengo una tripleta de receptores muy buenos ahorita es Sombo es es Patton y Matthews que más quiero ahí estuvo Sombo touchdown 20 estaba solo en la zona del poste bien 21 a 0 21 a 0 señores ya vamos ganando los Bulls y esto es que sí la defensa es la que ha estado haciendo la chamba importante la ofensiva pues saca puntos soy una máquina ofensiva pero la defensa ha detenido bien ha detenido bastante bien touchback desde la yarda 25 vendrá su ataque de los todavía no me puedo confiar la verdad es que sí están moviendo bien el balón no creo que me puedan parar digo no es por acá pero no les veo mucho a la defensiva a la ofensiva sí me han estado moviendo el balón pero creo que puedo todavía vámonos vámonos pégale bien fútbol fútbol nuevamente con los frontales con los frontales señores ahí está y vean cuántas yardas perdió segunda 18 venga nuevamente el engaño vamos a pegarle bien otra vez fútbol y otra vez la recupera no puede ser no puede ser segunda y 29 ya segunda y un montonal tercera perdón tercera y 24 creo tercera y 24 ya los paró otra vez la defensa señores digo yo sé que es la historia de Lance pero esta defensa está jugando por nota tercera y 26 no tercera y 26 aquí ya solo preventivo que van a intentar acabarse el reloj si intentan correr ya está ahí vamos a pedir un tiempo fuera porque quiero tener el balón tiempo fuera tiempo fuera señores bien muy bien por estos Bulls estaría chido que fueran de Chicago pero no son de son de este Minnesota nada que ver pero bueno tenía que buscar algo lo más parecido que hubiera para vincular la carrera de Trey Lance que al final es el objetivo de esta historia vámonos vámonos ya está la 49 bien casi un minuto tengo dos tiempos fuera todavía yo creo que al menos un gol de campo todavía puedo sacar siempre que digo puedo sacar un gol de campo termino anotando creo que es como un tipo de mantra que yo mismo me hago en la cabeza pero bueno vamos a intentar aquí atacar vamos a intentar ser agresivos viene Lance Lance aquí vámonos ay no puede ser me defendieron bien me defendió bien descaba Matthews y a ver les dije que no me querían engolosinar pero si me estoy engolosinando lo quise buscar y pues me lo defendieron bien segunda y 10 nuevamente después del pase incompleto viene aquí QB2 que como le llaman y ahí es completo bien vean bien y es y es Sombo Sombo bien este Sombo también es muy bueno ya no sé a cuál irles a Sombo o a Patton pero este Sombo está resultando muy bueno vamos a buscar aquí a Matthews en la trayectoria afuera vamos ahí vamos completo corre touchdown 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 Tommy Matthews dice Tommy Matthews su segundo touchdown en su regreso y se está formando una leyenda 28-0 señores a Patito a Central Central Hawks que según el mejor equipo que según nadie les ha ido ganando por dos dígitos bueno pues aquí señores 28-0 ahí no más ahí no más y viene el regreso sale a la leyenda 21-21 desde la leyenda 21 intentarán todavía algo con 27 segundos antes de irnos al medio tiempo esto está haciendo ya una aplastada importante 28-0 y aquí pues formación abierta un solo corredor del lado izquierdo podrían intentar un pase a pantalla pero no lo creo van a ir a un slam peor 20 segundos ya no van a parar yo creo que ya no quieren nada más solamente que se acabe esto y aquí viene Knight se la entrega a su corredor y ya con esto se acabó señores pero con esto se acaba el medio tiempo ya no sé qué festejar nos vamos al descanso del medio tiempo los Bulls apaleando a los Hawks 28-0 y lo que falta porque si le sumamos pueden ser más de 50 puntos y yo no veo cómo me puedan anotar bueno más o menos pero cómo me puedan parar la verdad es que sí lo dudo me estoy viendo muy soberbio creo que sí pero es que la verdad no hay nivel supongo que esta cosa lo está poniendo muy fácil entonces y no había manera desde que hice toda la configuración para entrar aquí a esto de franchise mode no había manera como de ponerle all madden o así dificultad entonces yo creo que solito va a ir subiendo la dificultad quiero pensar no pero bueno primero porque hay 10 horas para avanzar aquí se echa para atrás está buscando en la esquina encuentra aquí a Matthews nuevamente me estoy engolucinando y qué y qué y qué quiero que se luzca le quité la chamba pero quiero que también destaque ya nos hicimos brothers primero porque hay 10 horas para avanzar hace el engaño coming hop viene nuevamente el pase y otra vez me volvían a engolucinar error 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 no quiero que me intercepten Lance qué pasó y aquí y aquí nuevamente se echa para atrás está buscando receptor no encuentra vamos a correr vamos a correr vamos a correr vamos a las piernas barrete eso bien bien barriguito evitamos el trancazo para que nos arriesgamos y eso es algo que yo creo que Lance va a tener que hacer también ahora en la NFL cuando ya tenga su oportunidad no irse al trancazo no estarse golpeando va a reírse bien el pase pantalla con Hawk y Hawk hasta la yarda 30 31 del territorio de los de los Hawks Hawk al territorio de los Hawks este jaja ni al caso pero bueno primero por dar ideas para avanzar se la trae a 90 Hawk Hawk viene aquí rompe un dacleo y hasta ahí llegó ganó unas 6 7 yardas y viene segunda oportunidad segunda oportunidad para los Bulls segunda y cuatro viene el pase al centro con Matthew Matthew hasta ahí está convirtiendo en el arma favorita de Lance el señor Matthews y vean a donde llegó a la yarda 14 venga primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 14 estamos en zona roja todavía podemos lograr el primer gol se echa para atrás se echa para atrás no encuentra no encuentra el receptor va a correr va a correr nuevamente va a correr va a correr bien bien Lance bien Lance se salen de la yarda 7 ganó 7 yarditas bien bien y bajando el reloj señores bajando el reloj casi la mitad del cuarto nos lo hemos chutado con esta ofensiva eso con subidoras de reloj aquí se se switchea la defensa Lance busca ahí lo tienes ahí lo tienes ay lo tenía solo pero le llegó el golpe y tiró mal que pasó Lance que pasó Lance ok segunda segunda es tercera oportunidad es tercera oportunidad es tercera oportunidad está buscando está buscando nada corre corre vámonos vámonos ahí está si se metió si se metió touchdown aguantó el castigo y se metió touchdown de Trey Lance touchdown de Trey Lance señores venga por piernas la amenaza que es Trey Lance ahí está desde la yarda 3 el extra es bueno 35-0 eso en el colegial que diga eso en las ligas infantiles de aquí de México y ya se para el partido para los que no saben qué es parar el partido no sé si todavía se haga por ahí por ahí platíquenme pero cuando se para un partido en mis tiempos cuando las infantiles les metíamos 35-0 o nos metían 35-0 se paraba al encuentro y era como una especie de fair play y no de ya y muere ya no seas manchado pero bueno ese es el marcador que le estamos metiendo ahorita aquí a los Hawks a los supuestos mejor equipo de la nación o de la prepa y estamos planchando su trajecito con Trey Lance y Tommy Matthews y Patton y Zombo y Hawk y qué buena ofensiva tienen estos Bulls pero bueno aquí viene Nike 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 está buscando vienen los disparos vámonos no se la esperaba no se la esperaba y le llegó el disparo de Smith bien excelente lo planchamos bien y es que las cargas de repente son buenas a estos corebacks así los vuelves locos viene aquí la core oh y si no no manches no vean de nada sirvió descuidé ese lado me envolociné con las cargas por eso decía que a veces son buenas a veces son buenas pero también engolosinarte bueno y aquí es que me tiene que salir es que yo me gusta perseguir a los corebacks creo que es la manera de cegarlos y que se cansen de correr y se cansen de correr y se frustren y en algún momento hasta ahí van a llegar vean nuevamente le estoy metiendo la presión hoy viene la persecución la persecución vámonos fútbol bien vean ahí está ahí está el esfuerzo rinde frutos me acordé de este programa que acabo de hacer de Steve Young no se lo pierdan estuvo buenísimo la vida y obra de Steve Young esa historia de lucha de veras viene la corrida aquí con hockey se abre el huecote se abre el huecote bloquea gordo les decía yo esta historia de Steve Young es maravillosa de verdad es una historia de vida y es algo de quien podemos aprender para nuestra vida para nuestros proyectos personales lo de Steve Young de verdad es de admirar veanlo lo subí el jueves pasadito pero bueno viene el pase de Lance y es completo con Matthews completo con Matthews en la yarda 1 señores Tommy Matthews digo si eso no es ayudarlo no sé qué puede hacer pero ahí está viene aquí jugada primero y gol primero y gol viene es el engaño oh no me capturaron atrás si la primera captura que me hacen o al menos jugando yo tenía que haber corrido pero no sé qué quise hacer es que yo quiero que anote Matthews quiero que sea un juego histórico quiero que yo tenga muchos pasos de natación y Matthews tenga más los mismos segunda y gol señores en la yarda 6 ahí vámonos solo ahí está cómo no Tommy Matthews los dejo con las palabras Tommy Matthews tercer touchdown de la tierra y esto es este regreso es legendario regresó de su lesión regresó de su malestar el doctor ya le dio chance de jugar regresa de receptor y vean lo que está haciendo tres touchdowns por pase y cuatro de Lance ahí nomás actuación Sasa de aquí directo a a la NFL ya nos saltamos la universidad pues qué tiene viene el despeje y no va a salir a ningún lado hasta ahí llegó hasta ahí llegó vamos a vamos a jugarles ahora un poco de preventivo le he estado cargando mucho al señor Knight vamos a ver si es cierto que puede hacerme daño por ahí mira que Knight solamente le cargo un cuatro viene al centro y es completo le pegamos bien pero lo doy primero y diez primero y diez de los Hawks ya estamos a punto de culminar el tercer cuarto señores quedan menos de 20 segundos nuevamente vamos a intentarle cargar aunque tiene dos hombres atrás viene aquí la corrida y la persecución hasta ahí no lo doy muchas yardas una yarda tendrá segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar para los Hawks y el silbatazo final del tercer cuarto señores queda un solo cuarto un cuarto más y se acaba este partido van 14 14 14 0 les he repetido la dosis en los tres cuartos 14 puntos en cada cuarto y ellos 0 vamos a ver si logran romper el zapato viene aquí Knight Knight viene el pase a nadie a donde ya ven estos Corvats de repente son así y si no corren y tienen tiempo tiran cada pedrada de repente yo de verdad espero que Lance no sea eso o que Lance sea lo que estamos viendo aquí pero bueno tercera y nueve por avanzar viene Knight Knight se echa para atrás y en el pase aquí en la esquina ¡intercepción! ¡qué intercepción de Douglas! ¡Douglas! no había aparecido ¡qué bien aparecí! ¡qué bien me adelanté! ¡qué bien interceptó el pase! primero y 10 señores en la yarda 45 de nuestro propio territorio ¡qué intercepción de Douglas! ¡ándale! ahí están uno contra uno el safety está cargado derecho vamos a ver si puede ¡vámonos! ¡ahí está! el pase profundo profundo Matthews ¡vámonos! ¡vámonos! ¡touchdown! ¡Tommy Matthews! ¡tommy Matthews! ¡a show-stopping score from beyond Matthews! ¡jajajaja! ¡tommy Matthews! su cuarto touchdown por aire cuarta recepción de touchdown quinto pase de anotación de Lance señoras y señores esta es una actuación épica 49 a 0 señores esta es una actuación épica una masacre histórica ahí si alguien sabe de masacres colegiales digan cual ha sido la mas grande del pateador Myers y va a haber regreso ¡vámonos! sale hasta la yarda 23 desde la yarda 23 vendrá otro nuevo ataque de los Hawks que ya la verdad creo que ya no están haciendo mucho creo que ya no tienen mucho que hacer con todo y un cuarto ya no hay manera tienen la carga vámonos otra vez fútbol otra vez fútbol la defensa señores qué defensa qué equipo coleman vámonos estoy planchándonos por todos lados nuevamente Lance nuevamente Lance vendrá por el sexto pase de anotación y volará Young estamos hablando de los seis pases de touchdown de Steve Young en un Super Bowl eso fue épico la verdad pero aquí viene Lance y se la entrega a Hawk Hawk hace un corte busca por el centro y es detenido en la tercera tercera y y y diez no tercera y tercera y nueve todavía puedo lograr el 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 defendido buscando a matthius no puede ser quería el sexto pase de anotación no lo puedo creer no la va a jugar post total ya voy panteando esto ya un gol de campo es lo de menos vamos a intentar un pase pantalla bien y la cortina no viene muy bien Hawk no llegué ay no llegué no llegué no llegué no llegué me pararon la mala es que me pararon la buena es que los dejé encerrados y como le estoy cargando yo a este cuate por ahí le hago un safety no lo duden voy a ir por su cabeza no me importa nada bien el paso al centro bien defendido bien defendido bien defendido excelente segunda y diez segunda y diez le voy a estar cargando le voy a estar cargando no lo quiero dejar vivir en paz segunda y diez por avanzar ¿a dónde? disparo bien le pegamos bien le capturamos bien fumble touchdown fumble y touchdown yo pensé que le iba a hacer el safety pero fue touchdown fumble no sé cuántos fumbles lleva como nueve o diez no sé esto es una paliza señores touchdown de la defensa 55-0 y con este 56-0 y con este 56-0 señores ahí nomás 14 puntos en cada cuarto más los que todavía se puedan sumar porque queda todavía mucho tiempo y estos Hawks la verdad es que no están haciendo absolutamente nada viene aquí el kickoff la recibe y touchback touchback desde la yarda 25 vamos a ver si viene su ofensivo por fin en la que puedan generar aunque sea algo porque esto ya es una paliza ya está sentí feo pero bueno primera oportunidad diez yardas por avanzar en su yarda 25 echa para atrás Nike desde el centro tiene tiempo cruza el pase a nadie hijo de si hubiera yo luchado por el balón tal vez me la llevaba pero bueno segunda, primera diez yardas por avanzar después del pase incompleto segunda y diez por avanzar nuevamente viene aquí Nike del zurdo busca en el centro lo tiene completo hasta la yarda 40 15 yardotas y primero y diez mueven las cadenas creo que lo que quieren es ya no prestarnos el balón realmente ya acabarse el reloj porque esto puede acabar en una patiza que para qué les cuento aquí Nike Nike se echa para atrás está buscando está buscando le viene la carga fútbol nuevamente y la recuperan bueno este Nike tiene brazos de cola de perro ningún balón puede agarrar bien y vean fútbol tras fútbol tras fútbol tras fútbol segunda y 24 no esto ya es cañón Nike le pega otra vez fútbol fútbol y la tengo bien bien ya esto ya no lástima que no aparecen las estadísticas pero este señor lleva como 500 fútbol ya primera oportunidad diez yardas por avanzar para los que juegan Madeline cuando pegan aprieten L1 y L2 y con eso intentan arrebatar el balón viene aquí al centro viene bien el pase esquinado con Zomboes a la yarda si cuatro señores híjole esto todavía se puede poner más sangriento más de 60 puntos pueden caer aquí señores más de 60 en el primer gol hace el engaño y en el pase con Hawk y se quedó en la yarda 1 se quedó en la yarda 1 venga 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 segunda y gol en la yarda 1 vamos a anotarles así vamos a cambiársela quiero que anote Mathews quiero que anote Mathews vamos a hacer una end around pero con Mathews venga venga vámonos corte ahí está touchdown touchdown Tommy Mathews oh que show está poniendo hoy Mathews ya lleva cuatro pases de anotación y uno por corrida no puede ser espectacular la actuación de ambos Troy Lance cinco pases de anotación y uno por tierra y Mathews cuatro pases de anotación y uno por tierra ahí no más ahí está ahí son los son los nueve touchdown no aparte ah sí ha sido mucho ya sí nueve touchdown lograremos la decena no lo sé pero puede ser y hasta ahí llegó ahí llegó este señor como se llaman no sé pero el regresador de patada de los Hawks hasta ahí llegó y desde ahí vendrá un nuevo drive de los de los Hawks viene con dos hombres de a su lado yo creo que ya le van a poner protección están pegando mucho viene Nike busca aquí al escape precisamente su ala cerrada y solamente logra unas cinco o seis yardas cinco yarditas vendrá segunda oportunidad y cinco yardas por avanzar ya los Hawks yo creo que lo que quieren es acabárselo ahí muere esto ya fue una masacre creo que ya este si yo pudiera hacer sustituciones ya hasta había sacado los titulares la verdad es que no se puede hacer nada de eso pero bueno viene la carga casi le pegaba vendía el otro fútbol vendía el otro fútbol viene tercera y cinco tercera y cinco por avanzar señores en el pase al centro así es completo así es completo van a tener ya no ya no vendrán más puntos creo yo solamente se van a acabar el tiempo o quien sabe por ahí cae una intercepción o por ahí otro fútbol o por ahí no sé igual quemo mis tiempos fuera no lo sé ya me gustaría todavía anotar otra anotación me quiero manchar viene aquí corre el fútbol el fútbol el que les decía ay no la recuperaron ellos no puede ser a ese night ya de veras córranlo a su casa no puede agarrar nada fuerte no puede ser se mete al gimnasio y no de aquí pasa nada ya está perdido ya están perdidos ya perdieron la cabeza viene tercera y larguísimo creo que puedo volver a tener el balón ¿no? puedo volver a tener el balón si aquí les freno cuarta no creo que se la jueguen tendrían que despejar y bueno viene aquí tiene mucho tiempo viene el pase al no puede ser solo no puede ser solo eso no se vale ay que coraje yo quería tener el balón no puede ser ay pues ya que juega el play action ay perdón se mató el cobote juega el play action ahí el pase a la banda y quedan 33 segundos ya nada más pues intentarán algo más vengo con las cargas las cargas las cargas las cargas le voy a pegar le voy a pegar y alcanzó a sacar el balón con 24 segundos nada más eso ok ok tercera y 10 se la van a jugar hasta en cuarta tiene la presión le pegué otra vez no lo puedo creer cuarta señores cuarta puedo tener el balón yo una vez más si los paro aquí pero ya los intenté parar en todo el drive y no he podido viene aquí Nike Nike viene el pase y es interceptado vámonos bien un corte corre acelera vámonos bloquea al gordo bloquealo vámonos corre sí sí ja ja pick six pick six pick six de los Bulls touchdown touchdown ya iba a decir foreign diners no touchdown Bulls touchdown señores pick six excelente ahí está 10 touchdowns ja ja y viene el extra y el extra es bueno 70 señores ahí nomás 70 a 0 zapatito al mejor supuesto equipo de la nación en la preparatoria y esto ya es la ventana total no nada más para Lance no nada más para Matthews pero creo que para toda esta defensa y todo este equipo que jugó espectacular híjole no sé que siga pero está chido yo supongo que algo ya tiene que empezar a pasar ya mucha prepa este y yo creo que ya se demostró que Lance es un fenómeno y que está listo para el siguiente paso vamos a ver qué pasa primera oportunidad y ya las para avanzar dos segundos básicamente esto ya nomás es para cerrar el juego y en pases ay completo bueno nomás pases números no para que no quedara tan mal con sus 36 fumbles se acaba el juego señores ganaron el showcase y dejan impactado a todo el mundo señores 70-0 70-0 señores básicamente la demostración más monstruosa que se haya visto en la prepa al menos esa temporada 70-0 Lance cuatro pases de anotación y este cuatro pases de anotación qué es lo que tienen que hacer para ir al siguiente nivel dice su habilidad está bromeando básicamente pero dice que su habilidad está en la presión y saber salir ahora le está agradeciendo porque gracias a él ha tenido la oportunidad de llegar aquí ya es el día de que van a seleccionar su universidad señores así es un colegial así escogen su gorra del equipo a donde se van a ir quien va a ser primero el primero el primero va a ser Trey Lance ay señores señores hasta aquí le vamos a dejar vamos a dejarlo en continuación y la próxima semana seguiremos con esta historia ya veremos a quien escoge el señor Trey Lance nos vemos el el lunes para el podcast espero que les haya gustado esta 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 nueva manera de o esta nueva forma del Madden al menos de aquí que empieza la temporada y que sale el Madden 2022 este nos vemos el lunes para el podcast que estoy haciendo también ahorita unos nuevos episodios de anecdotarios 49ers la semana pasada les hablé un poco de 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 mi pasión por los Niners como nace esta semana les voy a hablar de otros temas bien chidos que creo que vamos a coincidir como 49 y ya saben que el jueves nos vemos para el canal 49 voy a seguir haciendo videos en lo que empieza las acciones de los Niners como el de Steve Young así que se aceptan sugerencias ahí en la caja de comentarios de qué les gustaría de qué jugador de qué partido de qué de qué les gustaría que hablara de los Niners yo tengo por ahí algunos temas en el tintero que seguiré haciendo pero bueno les mando un abrazote cuídense mucho suscríbanse al canal denle pulgar arriba si les gusta esto síganme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y ya lo saben ¡Go Niners!